Hola mi nombre es Muerde y antes de empezar quiero darle gracias a Youtube por siempre mantenerme presente en muchas cosas, recomendar mis vídeos yo amo a Youtube, y de verdad cualquier Youtuber que se vaya en contra de Youtube obviamente no tiene ni respeto por la gran plataforma de oportunidades que es, Youtube es todo, y gracias a ustedes por siempre verme, los quiero mucho, las notas y chismes de hoy son de altpop, coreabo, y mas, los quiero mucho amigos, y espero que puedan ver las notas completas, dejar su sabroso like, su arenoso comentario, compartir masivamente, y bueno ver mi vídeo completo en casa, los amo. Bueno antes que todo agradecer a las páginas de netizen booth, páginas de pan, páginas de altpop, de coreabo, que las notas completas son de ellos, visítenlas, que son páginas confiables y con el chisme presente, gracias a ellos. Amigos orgullosamente les digo que Aif está en el primer puesto y parece que venció a muchos grupos incluso a los top de top, porque Aif está en el puesto número 1, y el grupo que se habla en estos días que es Leserrafim está abajo en el 10, parece que Aif puede ganarle a este nuevo grupo fácilmente siendo un grupo de IVE pero venció a Blackpink, venció a Aespa, bueno Hitler cualquier pero los otros me impactaron. Igual felicidades a todos los grupos pero no quedaron en primero Aif sube a la clasificación de valor de la marca del grupo de chicas para el mes de mayo. El Instituto Coreano de Reputación Corporativa ha publicado clasificaciones de valor de marca de grupos de chicas, para el mes de mayo. Según el análisis de Big Data del Instituto de Reputación Corporativa de Corea para mayo, Aif ocupa el primer lugar en valor de marca de grupo, seguido de Idol ocupando el segundo lugar y el ranking de Blackpink en tercer lugar. Aif sube de rango para encabezar el gráfico con un índice de valor de marca de 3.897.773, un buen aumento del 71,91% con respecto a su índice de abril. El segundo lugar en el gráfico es Idol con un índice de 3.566.325, una disminución del 23,54% con respecto a su índice de abril. En tercer lugar está Blackpink con 3.185.684, una disminución del 29,09% con respecto a su índice de abril. El análisis de Big Data mostró que los términos que estaban más comúnmente vinculados con Aif eran perfecto, encantador, sin dudarlo. Por otro lado, el análisis de palabras clave del miembro Bell of Dive, Billboard, YouTube como el término más buscado. Entre los 30 primeros se encuentran, 1. Aif 2 Idol 3, Blackpink 4, WJSN 5, Red Velvet 6, Twife 7, Oh My Girl 8 Aespa 9, A-Pink 10, Leeserafim 11, Mamamoo 12, Las Plásticas, 13, Luna 14, Brave Girls 15, Kep Primer 16, NMIXX 17, Abril 18, Fromis 9 19, Girls Day 20, Beekly 21, Dreamcatcher 22, Stike 23, Momoland 24, Itchy 25, Ladies Code 26, Laboon 27, iXID 28F, X, 29, Firma 30. CLC echa un vistazo al análisis completo de datos del instituto a continuación. Bueno es que miren esos grupos wow, hasta FX que juraba que murieron están ahí, que bueno que los fans se pongan las pilas como por ejemplo de Nadie Skode, de CLC que ya murió. De Stice que pena que están muy abajo parece que su fama se desplomó, como el amor que me juró ella. Amigos parece que NMIXX parece que pues ha sido alabado por los coreanos porque al parecer pues son talentosas y lo demostraron cantando una canción de los famosos chicos de Stray Kids, les dejamos la nota. NMIXX muestra sus habilidades interpretando TUNDEROUS de Stray Kids. NMIXX impresionó a los espectadores con su interpretación de TUNDEROUS de Stray Kids en el estreno de KCON 2022 pulgadas en Seúl. El 7 de mayo tuvo lugar en Seúl el primer día del estreno de KCON 2022 pulgadas. Precursor oficial del regreso completo de KCON en 2022, el evento estreno de KCON 2022 pulgadas tendrá lugar en tres ciudades principales, Seúl del 7 al 8 de mayo, Tokio del 14 al 15 de mayo y Chicago del 20 al 21 de mayo. Después, está previsto que KCON 2022 regrese a Los Ángeles, California, a finales de este año del 19 al 21 de agosto, y de nuevo en Tokio en algún momento de octubre. Durante el concierto del 7 de mayo, NMIXX mostró sus habilidades vocales y de baile cubriendo TUNDEROUS en directo de Stray Kids. Shortly after the show, the viewers are at the reviews on a popular online community commenting, wow, they are covering the song dancing and singing live. This is amazing. Ryujin es locamente bueno. No puedo creer que estén cantando en directo con una coreografía tan intensa. Este grupo es el verdadero negocio. Me encanta cuando un grupo de novatos da todo en actuaciones. No puedo creer que sean novatos. Son muy buenos. Los bebés nacidos en 05 y 06 lo están matando creo que son los más talentosos entre los novatos. Esta canción es difícil y me sorprende que lo hayan hecho tan bien. Siempre veo a NMIXX cantar en directo espero que se les ocurra una canción mejor la próxima vez que realmente pueda mostrar sus encantos y habilidades. Amigos las han alabado y parece que NMIXX que había nacido como un grupo odiado, pues terminó como un grupo amado porque esta vez el visual no es que destacara, sino que es el talento de las chicas que hizo que las chicas destacaran al top. Al máximo, que las personas se olvidaran de todo el odio que les tenían por el debut que ya sabemos que ellas copiaron. Bueno no ellas la empresa, copio a muchos grupo como en Iven creo que era, bueno ya nadie se acuerda. Bueno amigos la víctima de Kindaram salió a comentar en una cuenta de Kindaram una cuenta de vídeo en donde está Kindaram en Sile Serafín con todas las chicas y parece que después de lo que dijeron las chicas ella salió a hablar en unos comentarios, dejó su comentario en un vídeo del Serafín, de verdad las cosas están que se aumentan. Presunta víctima de acoso comentó sobre la fancam de YouTube del Serafín Kindaram. Los cibernautas coreanos están prestando atención a un comentario de YouTube supuestamente hecho por un compañero de escuela del Serafín Kindaram. En la fancam de Mnetfocus del Serafín Kindaram, un usuario de YouTube comentó, no podía decir nada por miedo a ser demandado, ni publiqué nada porque no tenía nada que decir. Pero todos los niños de Kyungin Secondary saben lo astuto y sucio que eres. Tú fuiste quien me hizo detestar y temer a la escuela. Solo pensar en que estés tan feliz de debutar como ídolo ahora puede ponerme tan furioso que me hierva la sangre. Ahora seguramente estarás en la cima y recibirás amor de la gente. Pero recuerda que muchos de nosotros queríamos arrastrarte hacia abajo. Kindaram. Después de estos comentarios también hay muchos otros coreanos que hablaron sobre Kindaram y su violencia escolar y su comportamiento indecente. A continuación se presentan algunos de los comentarios. Normalmente no escribo comentarios, pero también quiero apoyar a este grupo sin ningún remordimiento. Si tan solo Ive puede pensar en nosotros los fans y resolver el problema del acoso, así podemos seguir con pleno espíritu. Quiero apoyar a Sakura y Kim Chaewon, así que por favor deja que Kindaram abandone el grupo. Por favor, di algo al respecto. Debido a la acción de un miembro, los fans de los grupos están siendo criticados y juzgados. Esperemos que la verdad salga a la luz pronto, pero en serio, ¿cuántas víctimas sufren bajo ella? Los fans internacionales son estúpidos. Sí, las acusaciones de violencia escolar son vagas, pero los comportamientos indecentes en la escuela son tan claros como el día. Tienen que dejar de cubrir a una chica tan vulgar. Está bien dejar que un matón aparezca orgulloso en la televisión así, otros matones de la escuela comenzarán a pensar que también pueden ser ídolos, que pueden ocultarlo. Es mejor que Kim Daram se sienta avergonzado y salga del grupo. Debe ser un mal estudiante para ir por ahí intimidando a la gente de esa manera. No creo que este tipo de chica escuche a los padres. Es la estupidez de los fans internacionales lo que le permite debutar como si fuera inocente. ¿Cuánto tiempo crees que puedes fingir que no sabes nada, eh Kim Daram? Incluso si no es una acosadora, su personalidad es probablemente basura. Quiero mantener a Lee Serafim, pero este fiasco me detuvo de manera efectiva. No quiero decir esto, pero Ibe necesita despertarse y pensar en mantener limpio el mundo del espectáculo. Convertirse en un ídolo es convertirse en alguien a quien los jóvenes admiran, por lo que los ídolos deben ser personas adecuadas. Deja al grupo en silencio. No importa cuánta evidencia puedan proporcionar las víctimas, la empresa podrá desviarlas. Los fanáticos ciegos andarán por ahí diciendo que no hay pruebas confiables y defenderán estúpidamente a un matón de la escuela, mientras que el perpetrador pensará que puede vivir en paz mientras recibe amor de los fans. Personalmente, no puedo esperar a que Daram salga de la industria. Esta vez estoy súper decepcionado con Ibe. Esperemos que este matón lo arruine en gran medida para que sepa cuándo parar. Si Kim Daram es una persona tan agradable, habría otros estudiantes que la defenderían. Pero todo lo que vemos son cada vez más víctimas que aparecen todos los días. Su pasado debe ser terrible, y será mejor que se vaya antes de que las cosas empeoren antes de debutar, Lee Serafim Kim Daram fue acusado de violencia escolar por un cibernauta. Seguido de una serie de impactantes fotos pasadas y otras acusaciones de compañeros de escuela. En esto, Ibe, la agencia del ídolo, negó todas las acusaciones y dijo que las acusaciones fueron editadas de manera maliciosa y que Kim Daram era en realidad una víctima, no el perpetrador. Kim Daram la propia Kim Daram se abstuvo de responder a las preguntas sobre las controversias, diciendo, espero que entiendas que es difícil para nosotros decir algo en este momento. Te mostraré mi arduo trabajo como miembro de Lee Serafim. Bueno amigos, es que la verdad creo que hay cosas que no se publican ni en post, yo esto lo encontré en Cabizón, una página muy buena y creo que la verdad debería de hablar la empresa. Porque si o sea si alguien sufre Bullying es difícil pelear contra una empresa, todo el trauma y todas las cosas más encima peleas contra una persona que está en una empresa mega famosa, obviamente que para decir las cosas tendrás miedo. Porque hay mucho que perder siendo una persona de clase media baja comparada con Ibe hasta clase pobre sería la pobre chica. Esperemos que Ibe hable, porque ciertamente ya no es justo para la víctima tampoco.